El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, José Antonio de la Torre Bravo, presentó una iniciativa para que se remuevan los siete consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por considerar que hubo graves irregularidades cometidas en el proceso electoral 2011-2012, como el rebase en los topes de gastos de campaña. Además, presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para que se citen a comparecer a los consejeros ante los diputados. A esta iniciativa se sumó la diputada Naberta Guzmán, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, misma que recibiría a los consejeros en caso de aprobarse esta propuesta. Para remover a un consejero electoral se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso y que exista un procedimiento donde se salvaguarden los derechos de los funcionarios en la Comisión de Responsabilidades. Gracias por ver el video.